Una información que es bien interesante y es otro mito. Las personas muchas veces creen que porque no lo vamos a ver en Colombia, entonces no nos influyen. Si, astrológicamente, así nosotros no veamos el eclipse, nos influye y va a influir a cuatro signos que son fundamentales, que tienen que tener mucho cuidado hoy, el día del eclipse, y durante los próximos cuatro años, ya le voy a decir por qué cuatro años, los cuatro signos más afectados de este eclipse son Aries, Cáncer, Libra y Capricornio. ¿Por qué? ¿Pero cómo ha sido afectados? ¿Por qué ellos ya van a decir por qué? O sea, se va a enfermar uno, no se puede peluquear uno, no se puede sacar un diente. Sí, voy para allá. ¿Por qué? Porque es que el eclipse se va a dar en Aries, y Aries pertenece a una cruz, en donde esa cruz pertenece a cuatro signos, y esos cuatro signos son Aries, Cáncer, Libra y Capricornio. Ahora, en la astrología antigua se decía que un minuto equivalía a un año cuando ocurría un eclipse. Este eclipse va a durar cuatro minutos y veintinueve segundos, dando a entender que el eclipse para estos cuatro signos les va a afectar durante los próximos cuatro años por delante. Y afectar durante los próximos cuatro años, para poder responder la pregunta de Giovannotti, es decirle que no solamente es de manera negativa, sino también puede ser de manera positiva. ¿Qué es un eclipse? Entonces ahora sí definamos para saber si va a ser bueno o no. ¡Clase! ¡Preguntemos! ¿Qué es un eclipse? Los eclipses sencillamente traducen ocultamiento o desaparición, o sea, es la desaparición de la luz. O sea, hoy hay eclipse de desayuno aquí en la... Sin embargo, no es lo mismo un eclipse de sol que de luna. Este va a ser un eclipse de sol y cuando se eclipsa sol es porque tenemos que trabajar temas que tienen que ver con el temperamento, con la imagen, con el carácter, con la impulsividad que tenemos, con cómo estamos conectando con las demás personas. Este es un eclipse que, por ejemplo, a los escorpión les afecta en relaciones de pareja, por eso es que tienen que volver a revivir la llama del amor. Y si usted es escorpión y no tiene ninguna relación de pareja o ningún noviazgo, es, digamos, como seis meses en donde es mejor que haga votos de castidad, quédese quieto y no comience ningún tipo de relación de pareja. Ya no quiero ser escorpión. En la antigüedad los ciclos lunares eran fundamentales para tomar decisiones, así como en la agricultura se utilizaban estos ciclos lunares para poder sembrar, cosechar, castrar animales y todo lo demás, pues asimismo se utiliza para poder sembrar una relación de pareja o sembrar un nuevo proyecto en negocios de inversión o lo que sea. Este eclipse de sol se da precisamente porque hay luna nueva, o sea, cuando hay luna nueva, en algunas oportunidades se puede producir el eclipse de sol y las lunas nuevas nos llevan precisamente a inicios. Nuevos. Claro, dando a entender que si tú quieres iniciar algún tipo de proyectos a partir de mañana, es el mejor momento que tú tienes hasta el 25 de ma... No, no, hasta el 25 de abril que termina la luna llena de este mes. Pero después del eclipse. Antes, digamos hoy quiero hacer un negocio, hoy no. No, porque hoy se eclipsa todo. Sí, porque uno no puede ver el contrato que va a firmar. Quiero decirles algo. El tema de lo que pasa es que hay un foco de energía que se le conoce como la famosísima luna negra, de la cual han salido todas mis predicciones, que fue la de Vicente Fernández, la del coronavirus, en fin. Pero, ¿qué pasa con los virgos? Lo que pasa es que hoy día la luna negra está encima de ellos hasta el 29 de junio del 2024. O sea, tienen, como digo yo, la menopausia astral, la rechera cósmica. ¿Eh? ¿Cómo? O sea, una rechera cósmica para tirar hasta el infinito y más allá. O sea, es que están con unos altibajos emocionales todos los virgos, en donde sienten que las cosas no les están saliendo como ellos quieren, pero no se preocupen, hasta después del 29 de junio del 2024 las cosas comienzan a mejorar, así que todavía hace falta por ahí un mesecito más o menos largo para que sientas como tu vida comienza a coger luz verde. Me encanta esa palabra, arrechera cósmica. Esto es una pregunta así bien como para... ¿Qué hace Dani Daza un día de eclipse? Además de trabajar a lo que da... Además de llegar madrugada a una emisora. ¿Alguna cábala que tenga de pronto Daniel que realice el día de hoy? Sí. Lo que pasa es que en el orden planetario, cada planeta por cromoterapia le corresponde un color. Entonces, el color de Marte, que es el color del dios de la guerra, es el rojo. Entonces, si uno quiere tener protección en su vida, debería de utilizar colores rojos. Dani viene de amarillo hoy. Ya te voy a decir por qué. Mercurio. Para salir de problemas es el color morado y se utiliza los días sábados, por ejemplo. Ah, ok. O para no cazar problemas fácilmente. ¿Yo que utilizo el color negro para verme más delgado? Uy, ese es un tema... No le está sirviendo, ¿eh? Oiga, pero mire, le voy a decir algo. Por lo menos trate de utilizar menos colores negros o interiores no negros oscuros porque se queda impotente, mano. ¿Qué? ¿Qué es impotente? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Se queda sin fuerza vigil. ¡Ay, cué madre! ¿En serio? ¿El color negro, rézalo? Sí, el color negro. Astrológicamente y energéticamente el color negro es un color muy difícil. O sea, era el color negro. Yo pensé que era el estrés. No, es el color negro. Pero miren, por ejemplo, el sol, el color del sol precisamente es el amarillo. Por eso hoy es fundamental tener alguna prenda de color amarillo o interiores de color amarillo. O sea, yo pensé que eso solo era en Año Nuevo. El 31 que la gente tiene. Oiga, si el negro baja, ¿con qué número sube? ¿Con qué color sube? ¿El negro baja? El color negro, el color negro. Con el rojo y con el rosado. Si usted quiere alzar su fuerza. Y que el negro baja.